Soy el presidente de la cárcel Bueno, hasta hoy pues al principio fue un poco quizás la gente se fue anexando poco a poco porque alguna gente no estaba acostumbrada a tomar el agua purificada a pagar otra cota unificada que pues hoy son 55 pero ha ido mejorando el proyecto Sí, la mayoría la mayoría de la gente ha visto el proyecto muy bueno y están consumiendo el agua Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Agradezco a Misiones del Agua por este proyecto muy importante y al donante anónimo estamos muy agradecidos como comunidad de Armenia nos sentimos agradecidos por este importante proyecto y también pues queremos pedirles pedirles de que nos ayuden con el proyecto de letrinas ya que también pues en nuestra comunidad es una prioridad este proyecto lo necesitamos muchas personas de escasos recursos necesitan su letrina y como comunidad sería una bendición que este proyecto llegara a nuestra comunidad así que les pedimos que nos ayuden con este proyecto también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!